Estamos aquí en Balanzas Radio Show, la potencia Belarminio Liriano. ¡Nos fuimos! Soy de los rincones de Palabrasía Soy de los rincones de Palabrasía Donde yo me crié con la gente mía Donde yo me crié con la gente mía Con la gente mía donde yo me crié Me siento orgulloso de eso donde soy Me siento orgulloso de eso donde soy Junto a mis amigos que me dan calor Junto a mis amigos que me dan calor Junto a mis amigos verá, queramos verla Me siento orgulloso de eso donde soy Los rabjes están todas tus mamá Enwhich unaКА Choque después de que es el最rico Por favor my Tuví la puerta Estoy seguro de que sea sparked a invadil joy Tod bahía Tuví la puerta Y aquí statute me deano Ay, Víctor Estufa, esto se compone Ay, Víctor Estufa, esto se compone Yo me voy contigo para los rincones Yo me voy contigo para los rincones Para los rincones, yo me voy contigo Dice María Nerfa, oye pinche Luis Dice María Nerfa, oye pinche Luis Yo me voy para allá, apóyate a ti Yo me voy para allá, apóyate a ti Apóyate a ti, yo me voy para allá Vás a los rincones 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 Gracias.